¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dilemas Morales de Dibujante! Soy Diego Toro, dibujante de Comic-Odio, y me acompañan los clásicos de Ciena. ¡No me dejes de sustentar! ¡Ya, déjeme terminar! ¡Ca, póngase la inventa! ¡Déjeme terminar! Tenemos a Alexis Vivallo, dibujante y ilustrador. ¡Illustrador! ¿Cómo estáis? ¡Bien, bien! ¡Qué bueno! Y tenemos al tío que más quieren todos los niños, al... ¡Bienísimo tío Claudio Muñoz! Muchas gracias por la... ¡Autor de Comic! ¡Ni más ni menos! ¡Hola! Y tenemos como invitado especial a alguien muy especial de la región. ¡Hola! Es Martin Brach, es autor de Comic. ¿Cómo estáis? ¿Bien, Edu? ¿Cómo está usted? ¡Muy bien! Muchas gracias por venir a aceptar la invitación. Sabemos que fue de muy límite. ¿Habían tenido invitados antes o no? Bueno, sí, al Yanko. ¿A quién más hemos tenido de invitados? Es que teníamos invitados en el otro podcast, era más de hartos invitados. ¿Cuál podcast? En el anterior. Ese no cuenta. El de nuestro amigo de Cuarto Mundo. Un saludo a Juan Pablo, sí. Un saludo a Juan Pablo. Un saludo a la gente de Cuarto Mundo y a todos los invitados ilustres que tuvimos en ese podcast. Pero, no, en este podcast no tenemos muchos invitados. Solamente al Yanko y esperamos que en algún momento nuestro queridísimo Gonzalo Martínez, que está ahí marchando. ¿Está confirmado? Sí. ¿Está confirmado? El tío Gonzalo va a estar en Temuco a finales de agosto, así que ahí nos organizamos para grabar un podcast. Que los amables auditores van a poder escuchar después de FIC. Súper bien. Oye, ¿algún tema que quieran conversar antes de entrar en tema? Yo creo que hoy pasamos de lleno a la cápsula FIC. El problema de hoy es cápsula. Bueno, hay que darle la gracia, como siempre, a los amables auditores que se tiran a escucharnos, y darle like, clic en la campanita. Estamos muy felices, superamos los 100 suscriptores. Yo sé que es un logro bastante humilde. Suena como poca cosa, pero yo estoy súper feliz por tener 100 suscriptores a nuestro humilde canal de YouTube, nuestro canal de podcast, nuestro humilde podcast. Podcast con YouTube. Sí, podcastube. Sí. La primera vez que tenemos 100 suscriptores a nuestro podcastube, así que vamos a hacer algo especial. Y queramos corregir una información, nos importan todos los likes. Todos los likes. Nos importan mucho. Míralos buenos, míralos buenos. Una aclaración. No sé por qué todos andan diciendo que a mí no me importan los likes. Porque lo dijiste, Leire, la semana pasada. Oye, imprimiste los likes en el impresorio, te lo metiste con la rasta. Perdón, perdón, quería hablar todo. Perdón que lo digo de esta manera, pero, Alexi, disculpa a la gente en público. ¿Sabes qué? Voy a hacer mi propio podcast. Donde va a hablar de los likes. Va a tener un capítulo. Tenemos una sorpresa bien especial para toda la gente que escucha en el programa, que lo vamos a dar al final. Que tiene que ver con... Vendiendo el podcast. Sí, yo. Sí, yo. Estamos un maestro. Marketing, marketing. Pero antes de entrar en tema, también hay que dar una buena noticia, que es que llegamos a los censos que autores... Lo acabo de decir, güey. Ay, perdón. ¿Qué vamos a decir, güey? Mi mente está en el otro lado. Es que lo voy a dar como que... Está muy viejito, don Diego, pero... No importa, no importa. Sigamos con esa conversación, yo después edito para que esto suene coherente. No se preocupe. No lo va a editar, sí. ¿Qué te haría pensando? Perdón. Digamos los 100 suscriptores, estamos muy felices por eso, y vamos a hacer un programa especial. Yo creo que usted iba a contar ese programa especial que vamos a hacer, don Diego. Sí, pues, la idea de ese programa va a ser que la gente participe con nosotros, nos envíe preguntas, de lo que sea. ¿Cómo nos envían las preguntas ahí mismo en los comentarios? En YouTube. En el mismo YouTube, abajo del video. En realidad, en el Community Manager, ¿cómo lo van a hacer? Sí, ahí mismo, nomás en los comentarios de YouTube pongan hashtag 100 suscriptores y su pregunta. Eso sería más sencillo, hashtag 100. Hashtag 100 y su pregunta. Da lo mismo, ¿sabés qué? Pongan lo que quieran. El punto es que yo voy a revisar los comentarios de todos los podcasts que salgan de ahora en adelante hasta cuando grabemos el especial, y voy a leer esas preguntas, y el chiste es que yo sepa que esas preguntas son para el podcast especial 100 suscriptores, pues bueno. Entonces, pónganle algo para que yo sepa, pónganle, quiero que esta pregunta salga en el podcast de 100 suscriptores, o pónganle hashtag 100 suscriptores, cualquier web para que yo sepa, porque yo soy retrasado. Entonces, necesito... Y lo voy a hacer al antiguo, ¿cachai? Con un cuadernito... Pero, 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 si ya hicieron el hashtag Pantoja, la idea es que lo mantengan, po. Si es un hashtag, po. Pantoja esta otra wea, no voy a saber si son del otro podcast o de este podcast nuevo, po, wea. Y esto parece una reunión de... Oye, ¿y pueden preguntar cualquier cosa? Pueden preguntar cualquier cosa. Cosas íntimas del tío Claudio, de nosotros de acá. Cualquier cosa. Incluso de Martin Brach. Cuántos rollitos se le hace, cuántos agachan, toda esa clase de cosas. Pero, ojo, pueden preguntar cualquier cosa. No significa que nosotros vayamos a responder cualquier cosa. Ah, buen punto. Pero en serio, pueden preguntar cualquier cosa. Aprovechen para hacer preguntas inteligentes. Como cuántas vueltas de confort le da y hasta el... Claro, claro. Bueno, y vamos a hacer un podcast especial donde nos vamos a dedicar solo a responder esas preguntas. Así que si llega una pregunta, va a ser un podcast muy largo respondiendo la misma cuestión. Pero va a quedar de lo mejor respondido. En especial, si eres suscriptor, haga todas las preguntas que quieras. Avísenle a sus amigos, a la tía Marta. Y después me tomamos un café. Perfecto. Y ahora entremos en tema que va a ser el especial Camino a Fic. Yo le hacía un intro a esto, pero ya se me olvidó cómo era el intro. ¡Camino a Fic! ¿Eso era? ¿O Camino a Fic era? ¡Camino a Fic 2019! Ya, entremos en tema nomás. Ya, para quien aún no sepa a esta altura que escucha el programa de Fic, pero... Sí, pero nunca falta el que corte el podcast justo antes de que empiece la cápsula. Que la mayoría. Que la mayoría. Y nadie sabe más. Don Diego, ¿qué es Fic? Fic es un evento que se realiza en Santiago de Comic a partir del año 2011. Que se hizo en Chihuaca. ¿Cómo se llama el recinto? Da lo mismo. Bueno, lo que importa es dónde se hace ahora. Si no es en Agua y Iberia. Y a partir del 2012, 2013. 2013 yo recuerdo muy bien que se hace en la sede San Joaquín de la Universidad San Tomás. Y la gracia es que es un evento de Comic on Day. Hay muchos lanzamientos que vamos a entrar en detalle y lo principal es que es gratuito. Contémosle a la gente cómo se llega, cuándo se hace, etc. Porque este podcast lo estamos grabando antes de que pase Fic. Porque todos los años somos tan buenos y grabamos el especial Fic después de Fic. Entonces cuando la gente escucha el podcast, ya no puede ir porque Fic ya pasó. Entonces ahora lo estamos grabando antes. Por si alguien escucha el podcast y quiere ir a Fic, vaya. Nosotros vamos a estar ahí, lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos con nuestros cómics. Y esperando su cochino dinero y su tarjeta de crédito. Porque a ti te recibe tarjeta de crédito. Es un dinero muy lindo. No nada cochino. Por cierto, le contamos a la gente dónde se hace, qué días y cómo se llega. ¿Le parece? Perfecto. El evento va a ser a partir del día viernes 6 de septiembre. Continúa el sábado 7 y termina el domingo 8. Los horarios no me lo sé muy bien, pero sé que el domingo termina a las 4. Empiezan por ahí como a las 11 de la mañana y como hasta las 6 de la tarde. Eso es lo normal. Es como lo habitual en el Santa Tomayo, no sé qué sede es en Santiago, no sé cómo llegar. Metro San Joaquín. ¿Metro San Joaquín? Llega ahí, en la línea 5, tú te bajas e inmediatamente vas a encontrar la universidad. Así que imposible perderse ahí. Claro, estos hacen el hall de la resolución. Además hay unos candones gigantes que te hacen identificar al tiro. Es imposible perderse en realidad. Así que es fácil. Línea 5, Metro San Joaquín. Ya. El 6, 7 y 8 de septiembre del 2019, porque este podcast lo voy a estar escuchando gente en el futuro. Pero si lo escucha el 2019 antes del 6, 7 y 8 de septiembre, aproveche y se va a dar una vuelta a FIC. Es gratis, la entrada es gratis, los eventos que hay, no se llaman, las actividades que hay en el evento son gratis, etc. Y es familiar, ¿eh? Es familiar. Es un evento totalmente familiar. Los cómics no son gratis. No, los cómics no son gratis. Y el evento está centrado principalmente en la historieta chilena y por eso nos gusta tanto y por eso vamos a ser un podcast especial para hablar de esto, porque nos encanta la historieta chilena, porque es la historieta más linda de Chile, la historieta chilena. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¿Por qué? Con los colegas, de hecho el año pasado fue tu primer FIC. Sí, sí, fue mi primer FIC. En el año 2018. Ahí fuiste con tu lanzamiento de Los Piratas. ¿De Los Piratas? Sí, sí. ¿Y qué tal fue? Oh, bonito, bonito. A ver, me voy a explayar un poco. Yo me metí, digo que me metí como al medio del año pasado, justamente en FIC, porque por lo general, yo aparte de Claudio, acá que vivimos en la misma ciudad, y todos, no conozco más colegas como afuera. Y ahí fue como Encontrarme con los colegas que Estuve ahí en internet, ¿cachai? Porque soy de región Y no sé, puedo hablar con Alfredo Rodríguez Que me dé feedback De la obra Conocer a Gonzalo Martínez igual Un saludo a Gonzalo y a Don Alfredo Entonces, esa cosa que se da Como de Aparte de conocer a Más gente, ¿cachai? Gente que está en el medio hace mucho años Y encontrarte con colegas Y conversar con ellos Y ver qué estáis haciendo Y ver su obra A pesar de que tenemos contacto De manera permanente con otros colegas A través de internet, cuando se produce el encuentro En persona Es la mejor manera De ponerse al día Y dan ganas más de hablar En persona que ir por chat ¿Tú también estás yendo a FIC hace un par de años? Sí ¿El año pasado fue tu segundo FIC o no? Sí, fue mi segundo FIC ¿Qué tal? Increíble, sí Vender tu historia Y ver cómo La gente la lee Y... Pero, pero, pero Ordenemos la hueita Vamos a hablar del público En un ratito más Ahora te vas a hablar de los colegas Ah, chuta Igual es como Difícil hablar de los colegas Porque como yo soy Más o menos nuevo en esto Tengo como Compañeros de igual Claro, pero igual Pues son colegas Con más experiencia Con los que hablas Dice ese puro viejo culiao Viejo tú Y usted, tío, Claudio Puta, sí Es una hueá súper rara Que se da Porque yo Llevo yendo a convenciones Muchos años Entonces Como Del 2008 Entonces es como que Tengo varios amigos Con los que me conozco Desde hace más de 10 años Y que nos vemos Una o dos veces al año En convenciones Y conversáis un ratito Y charláis 10 minutos O 20 Y después te vas a hacer tus cosas Y vas a hacer las de él Y no nos volvemos a ver Hasta la siguiente convención Y eso es Es interesante Pero en FIC Se da una cosa rara Que es como que En FIC Como es El evento Que le da más importancia La historieta chilena Como que todos los autores Chilenos están en FIC Entonces como ese momento Del año En que tú veías A todos los colegas En el mismo evento En los mismos dos días ¿Cachai? Y no sé Yo siempre tengo la costumbre De darme una vuelta Por todo el evento A saludar mesa por mesa A toda la gente Que conozco ¿Cachai? Y después me voy a sentar A mi mesa Y esa vuelta Cada vez más larga Y cada vez más detenida ¿Cachai? No sé Muy lindo A mí me da una Se me dio de confesar Que la última vez que estuve Que creo que fue el 2017 Estaba con un estanco Junto con Necolomansky Y sufrió La inclemencia De estar conmigo Que en el fondo Yo salgo A hacer A sucia con los colegas ¿Usted esa vuelta Va a saludar a los colegas Todo el día? Todo el día Todo el día Sí, salgo a fumar Entonces Es precisamente Por algo parecido A lo que le ocurre Con la oncecomiquera Que básicamente Es poner saludos Con los colegas Comentar técnicas Comentarles Que te parece La pega Que estás haciendo En el último pelar Pero Se nos hace súper necesario Entre colegas Juntarnos Hablar Debería haber un evento Solo para colegas O un día del evento Solo para colegas Bueno Con la oncecomiquera Hacemos un poco de eso también Sí, por supuesto Para que la gente Se vaya enterando De lo que hacemos Para que no tengan envíes Del día de la región Otra de las características Que tiene el evento Es la oferta De nuevos cómics Pero En general Nuevos cómics chilenos Sí, claro El chiste de esa O por qué está eso En la pauta Es que En general Como FIC Es un lugar En donde se vende muy bien Donde las editoriales pequeñas Vendemos muy bien Casi todas las editoriales Planifican su año De publicación Pensando en FIC Entonces Al llegar a FIC Casi todas las editoriales Traen Uno, dos, tres O muchos lanzamientos Vamos a hablar después De los lanzamientos de Ariete Porque Oh sorpresa Contamos con el gentil Los pisos de Ariete Este podcast Cuenta con el gentil Los pisos de Ariete Y ya te dan cuenta Que son un montón de lanzamientos Siempre pensando en FIC Yo creo que todas las editoriales Publican O lanzan más cómics nuevos En FIC Que en cualquier otro evento O en cualquier otro momento Del año Sí, yo hablando con Alfredo Rodríguez Me cuenta que Es el evento Donde mejor vende Sí Lo normal es que Sea el evento Donde mejor se vende Al menos hablando De historietas chilenas Yo me imagino que hay Tiendas que venden muñequitos Y cosas así Que venden más En otros eventos Como Comic Con O ese clase de cosas Pero igual Eso es como La diferencia de FIC Con otros eventos Que se le da Mucha importancia La historieta chilena Sí Y eso mismo hace Que haya muchos Lanzamientos de historietas chilenas Y la gente cuando va Se encuentra Con historietas chilenas Sí Y además Es loco Se ha generado Un público Que va buscando eso Yo me acuerdo El año pasado Hablé con unos chiquillos Que eran pareja Y me comentaron Que ellos coleccionaban Comic chilenos ¿Cachai? Y me mostraron fotos De lo que habías comprado Y parecía un estampo Habías comprado Como 40 historietas El día anterior ¿Cachai? Ponte que pasaron El domingo Estuvimos conversando Y era esto Lo que compraba ayer Y tenían más cómics En la mesa De nosotros Y eso me dejaste Ver a mano Con el asunto Del protocolo De los lectores O sea Yo creo que De la grande Experiencia Que puede tener Un lector Es ir Y comprarle el cómic Al mismo autor Que está ahí en el stand Pero para el autor También es re interesante Poder No, pero nosotros Como lector No nos importa No vas a like Claro Me recuerda Interesa la opinión De Martín En este punto Porque tú Tuviste esa experiencia Por primera vez El año pasado Sí La fic del año pasado Sí Acá comentemos Que el año pasado Tú fuiste con El lanzamiento De una revista tuya Sí Tierra maldita Ágata Claro Y ahí tuviste La oportunidad De vender Tu propio cómic Contémosle a la gente También la edad Que tenés tú Ah yo tengo 17 Ahora mismo Y el año pasado Tení 16 Las matemáticas Hermoso Ojo Ojo Que por fecha Puede no calzar Big season La misma fecha Del año pasado Tenía 14 Pero atravesó Un portal Es que Ya en el tiempo El game me tiene mal El año pasado Tenía 26 Claro Es que Pueden nacer El 29 de febrero Que si verán el game No entenderían Claro Spoiler Ya ¿Y qué tal la experiencia? Sí Se siente muy rico El ver como ¿Qué fue la primera persona Que te compró un La primera persona Lo mataste Claro Creo Creo que fue mi viejo Ya no Es que me acuerdo De muchas caras Y muchas caras De gente que no conocía Pero no Del primero No sabría quién fue No pregunté un hueá No pero Estás preguntando Sobre la experiencia Era bacán Porque había gente Que sabía Quién era yo Pero yo no sabía Quién eran ellos Que eran artistas Que te siguen en redes sociales No 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 Que tenían trayectorias Como Rodrigo López Que sabía Que yo era El hijo de Un saludo muy grande Va a Rodrigo López Lo queremos mucho Pero yo no sabía Quién era él Y esa cuestión Es casi una compra Por cariño Pero creo que La que más Se disfruta Al menos como autor Es cuando Alguien que no te conoce Va Ve la revista Y la compra Bueno yo en realidad Como autor Valoro todas las compras De todas las personas No pero más que Valor monetario Pero tú Todos sabemos Que cuando tú Estás ahí en el stand Eres bien showman Como va El pincel El show de Martín El show de Martín Sí Tú pudiste ver La reacción De tu público ¿Qué tal es? ¿Qué Qué 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 hacían Qué 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 Había gente Que se ponía a grabar Y subía Vídeos a Instagram Y me etiquetaba Pero ¿Tenés permiso? Claro Oye Era un plur de edad Había un plur de espacio público Así que Está todo ¿Tenéis 16? Sí Y ahora tenéis 17 Sí Bien No Oye ¿Qué querías contar con eso? No Porque Que de verdad Es una cuestión Que llamaba la atención Cuando Mirabais las mesas De los lados Y habían Dedicatorias Gente aburrida Dibujando con un lápiz Con un lápiz Claro Y yo imagino que A la vista del que va a comprar De verdad Llama mucho la atención Ver que un compadre Para firmarte el libro Saca una caja Y te firma con una esponja Y con cepillos de dientes ¿En serio? Yo lo vi Yo me dediqué Durante un rato A mirar a la gente Que se acercaba al stand A ver al Martín dibujar ¿Cachemos? Yo estaba al lado Estaba con Fuego de acero Con Samurai Y yo soy de esas personas Aburrées que dibujan Con lápiz Y si la gente Hacía hasta comentarios Te van a agarrar Una virutilla Y se ponía a dibujar Con la virutilla Y esa clase de cosas Como que llama la atención Y es entretenido De mirar Y además que el Martín Coquetea Y le pide reloj A la chiquilla Y a los chiquillos También Y toda esa clase de cosas Yo no juzgo Pero hay un show Bien interesante de ver Y ese show Se da cada año En el stand de Ariete Con los nuevos títulos De Martín Prash ¡Wow! Usted señor auditor Que está pensando En ir al stand A la FIC Y pásese por el stand de Ariete Y va a ver a Martín Prash Dibujando en vivo Oye Y usted dijo Claudio Que hace cuánto tiempo Que fue con un stand A algún evento La primera vez La primera vez Que yo fui Fue el año 2008 O 2007 A una Concomic En Valparaíso Ya Si no fue el 2007 Fue el 2008 El año que vino Ariel Olivetti Oh por ahí Yo también estuve ahí Pero no me acuerdo Pero no nos conocíamos En esa época Nosotros nos conocimos En el 2011 ¿Eso fue con las crónicas de Mítica o no? Fue con las crónicas de Mítica Sí El primer año que fue Fue con las crónicas de Mítica Y el siguiente año Fui con Pulp Con Me llaman Pulp Y la diferencia De esa experiencia Del 2000 y tanto 2007-2008 A lo que se produjo Por ejemplo El año pasado Claro Lo que pasa es que yo ahora No te quiero decir que soy un autor consolidado Porque no lo soy Pero sí Tengo un acercamiento A la experiencia Distinto Porque No es mi primera vez Ni de lejos ¿Cachai? Yo no vivo nada Que no haya vivido antes Estoy a estar en la mesa A divulgar Conversar con la gente A vender el cómic Recibir feedback Y esa clase de cosas Algo que yo he vivido muchas veces ¿Cachai? Pero A mí me gusta mucho eso Una de las partes que más me gusta De La Pega Es hablar con los lectores ¿Cachai? Me pasaron cosas re interesantes El año pasado En FIC Que obviamente Antes no me podían haber pasado Porque no tenía 10 años de trayectoria ¿Cachai? Entonces Pero por ejemplo Se acercó un flaco Que me dijo Mira yo compré Pulp Hace como 10 años Y después de eso Te volveme la plata Claro Tengo de mandar Ahí está La cuenta Del psiquiatra No fuera bueno Me dijo Yo compré Pulp Hace como 10 años Y después de leer Pulp Me puse a dibujar Y ahora soy dibujante Y andaba con su carpeta Y quería que le revisara la carpeta Oh que linda Fue una hueá hermosísima Le mandaba un saludo muy grande No me acuerdo ni como se llamaba Era como una historia de samurái Era como una historia de samurái Exactamente ¿Cachai? Y esas son cosas que solamente Te pueden pasar después De cierta cantidad de años De trayectoria Era obvio que Cuando yo empecé No me iba a pasar Pero más allá de eso La Concomic En esa época al menos También era un evento Muy centrado en la historieta A pesar de que La historieta Era un nicho Mucho más pequeño De lo que es ahora La historieta chilena En el año 2008 Era bueno Tú lo viviste también ¿Cachai? Era un evento que Si bien se llamaba Concomic Tenía mucho de geek Tenía mucho de cosplay Era más de anime Era como de todo Claro Mucho concurso de para para Y esas clases Se había divertido un poco En el caso tuyo Alexis También primera vez Que fuiste con un Stan A vender tu cómic Lo había hecho antes Pero con libros infantiles Esa está re interesante ¿Cuáles son las diferencias Que hay entre Un evento de cómic Desde tu punto de vista De autor y estar De nada de la mesa Y hablar con los lectores La diferencia con Mira Es interesante Porque en el evento de cómic Se da más el hablar De tú a tú Ya En eventos Así como vendiendo Un libro infantil Que fue la primavera Del libro Es más como Ir a adquirir el libro Y la firmita Ya es más una pega Claro es más una pega Como que la gente No se acerca tanto Así a hablar Oye Es que Aquí y allá Me gustó tu libro No es más Un poco más alejado Digamos De la gente Más frío No sé si más frío Pero menos Menos La hablada Con la gente ¿Cachai? En FIG por ejemplo Ahí sí Ahí tú Hablás con la gente Y te pregunta Y te comenta Y esa es la diferencia En realidad Del evento De cómics Al evento De firma De libros infantiles Yo nunca he estado En un evento De libros infantiles Yo no hago eso Pero igual En FIG Es súper interesante Eso de hablar Con la gente De Por ejemplo Yo cuando llegué El año pasado Había un chico Que me estaba esperando Justamente Para que le firmara El libro Antes de llegar Antes de llegar ¿Pero de los piratas? De los piratas Ah ya ¿Cachai? Ya lo tenía Es que lo había leído En internet Era la versión pirata Era la versión pirata Lo había leído En internet La versión pirata El WebCovic Y yo Antes de entrar A la FIG Él ya me estaba esperando Con un librito En la madre Y eso fue como Se desfló En el corazón Pero pensé que Producto de lo que estáis hablando Se me ocurrió Una tontera A ver si Logramos darle forma Aquí Yo soy de la idea De que hay un público De FIG Que no es El mismo público Que va A otros eventos De cómics O de literatura O de lo que sea Porque Como que los eventos De cómics son Si te inclináis Para un lado Están como bien Emparentados Con los eventos Geek Donde se habla De cine De superhéroes Y esa clase de cosas Y para el otro lado Están como bien Emparentados Con los eventos De literatura Como las feras del libro Y como que En el medio medio Está FIG Que como que Entiende la historieta Como literatura O como un arte En sí mismo Pero está centrado En la historieta Y yo creo Que hay un público Que es específico De FIG Y un público grande Estoy hablando De harta gente Que va A FIG A buscar Justo eso Las historietas Que se entienden Como historietas chileras Como una obra de arte Etcétera Y no sé si te pasan Otros eventos Que veís otro tipo De público Como que la gente Uno ve a las mismas Personas de repente Que hay lectores Que se repiten Pero lo normal Es como que El grueso Cuando uno analiza El público Como en general Hay una cosa rara Y especial Que por lo menos Yo solo la veo En FIG Bueno yo puedo hablar De la primavera del libro Porque es como Yo he estado En la feria del libro Y he estado En otros eventos Pero en los otros Yo he estado Como Es público Claro Es cierto lo que decís Porque en la FIG El público Es súper diferente Por ejemplo Al que anda En la primavera del libro Por lo mismo Que te decía Que se siente Esa diferencia En la FIG Hay gente Que anda buscando Justamente Ese tipo de material Historietas chilenas Que estén los autores Firmando Poder conversar con ellos Quizás mostrarles trabajo Y en general Es un público entendido Gente que lee Muchos historietas chilenas Muchos Son muy entendidos En el tema Bueno Ustedes me dejan Un poco a pie Pero para ¿Cómo así? ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Y usted? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ve usted La intervención Con el público? ¿Al público Si me paro? Bueno Pero usted conversa Con cabros Por ejemplo Que están aspirando A ser dibujante Usted conversa mucho Con ese dibujante Pero en general Pero en general Pero yo Deje más o menos claro Que de verdad Es que yo de verdad Llego a un evento Pongo mis cosas Veo que está el doco Al lado mío Ok Está todo listo Y me voy Y me paso Pero por ejemplo Tú hay harta charla Claro Claro Eso también es público Claro En ese caso Por ejemplo Me pasó que En Aguacero Hice una charla Y se me acercó Al final A ver Yo no tuve tiempo Para esa charla Entonces Se me ocurrió Hacer una especie Como charla TED Que fueron como De 10 minutos Y el resto Fue improvisación Y lo que hice Fue sentarme Y de hecho Me puse a conversar Con la gente Del público Y obviamente La gente Se me acercó Me agradeció Que nos contó Muy entretenido Y se me acercó Un chico Diciéndome Oye Sabes que Yo no creo Esa historia De superhéroes Y como que En verdad No se me ocurre Qué cosa Escribir Tengo Esta cuestión Como vacío Creativo Y le dije Que bueno Que tenía que ver Otro tipo de película Más allá del tema De superhéroes Que hay un montón Y le recomendé Mi película favorita Que es el secreto De sus ojos Que lo saca Completamente de la caja Porque es cine argentino Y tiene otra narrativa Y que no tal El malo El malo Además Que es una super buena Recomendación Sacarlo del Contenido cultural gringo ¿Cachai? Da lo mismo Si es cine argentino No pero Si lo sacáis Del contenido cultural gringo Como que uno Tiende a encajonarse Con que Esa es la forma De contar historia Y hay un De hecho También le di un ejemplo O tú piensas Que hay un malo Que tú tienes que Derrotarlo con poderes Y también ocurre Con el anime O sea Tú piensas Que es lo mismo Claro Ahora no estoy viendo Otro tema Pero Si me llama la atención Que La cantidad de gente Que se me acerquen Chicos Y no sé si Es porque parece Que es como Más accesible Conversar conmigo Y Y tendría que ver También con un poco Con la trayectoria Que tengo Pero Se me da mucho eso Y Y por supuesto Tratar de tener La mejor disposición Porque yo también Estuve en esa posición Hace mucho Año atrás Buscando colegas Que tuvieron más avanzado Que yo Y de hecho Me tocó Muchas veces Colegas que no Vieron mi bola Y yo fui a un rincón A llorar Bueno Pasamos al siguiente tema Porque de hecho El tiempo se va Cortando Y Viene después La parte más importante Aparte De La Arietek Que es lo que Vamos a hablar después Hay otras editoriales Que están ahí En FIC Y lo que podríamos comentar Editoriales que a ustedes Le interesa O lo que les llama la atención Que sean chilenas Porque después Hablan las internacionales Que Puede ser Que se yo Amfibia No sé si Estás este año Pero ¿Qué otras editoriales Puede estar ahí? Está Action Comics Siempre está Action Comics Siempre está Bad Pro Siempre está Bueno Ariete Estaban los chicos De Mitómano De la año pasado Mitómano Pez Arborio Generalmente está Visual Ediciones También La Trauco También Pero ¿Sabes qué? Yo más que Nombrar una por una Las editoriales Lo que me gustaría destacar Es que Al ser otra vez El evento Que más importancia Le da a la historieta chilena Eso hace que Todas las pequeñas editoriales Que están centradas En publicar historietas chilenas Estén presentes ese día Entonces Muy bueno Desde el punto de vista De los autores O de los aspirantes A autores Que aprovechen Para darse una vuelta Porque Generalmente En todos los stands De las editoriales Atiende el editor ¿Cachai? Entonces tú conversás Diez minutos Con el flaco Que está atendiendo Y ya conocís al editor ¿Cachai? Le podés mostrar proyectos Le podés comprar un libro Le podés pedir una opinión De tu trabajo ¿Cachai? Son De verdad Una intensidad increíble Para cuando tú Estás empezando Llevar tu carpeta O llevar tu proyecto Y darte una vuelta Por fic De verdad Te va a cambiar la vida Probablemente Consigáis publicar Y si no estáis listos Va a publicar Vaya a conseguir Un muy buen feedback Para mejorar tu proyecto ¿Cachai? Al momento de grabar Este programa En Facebook Ariete publicó Que de hecho Están Muy dispuestos A recibir portafolios Para hacer comentarios Porque van a hacer comentarios Pero no necesariamente Generar proyectos Pero De que van a haber Muchos colegas En Ariete Y que van a estar dispuestos A dar un feedback A conversar un buen rato Que no No van a haber problema Ni caritas feas Tampoco Bueno caras feas Van a haber Pero no van a poner caras No se lo digo Digamos que no lo van a tratar mal Creo que eso es más preciso Es que eso igual Es lo bonito de Fick Que buena instancia Como para Para mostrar portafolio Para conversar Y de hecho ahora Me suena recordar Que cuando yo partí De hecho hacía eso Yo iba con mi carpetita Y le mostraba A mi señor Como está Puede ver mi trabajo Y era súper necesario eso Oye pero es que Es parte del ciclo Es normal que los cabros Que quieran ser dibujantes Se lleven su pega Y se la muestran En Fick No solo están todos Los editores Chilenos Además Están muchos autores Muchos autores Yo me acuerdo De haber recorrido Con mi carpeta Yo De un hueón viejo Y mostrarle mi pega Por ejemplo A Nelson Daniel Hace un par de años O a Gerardo Zafino Cuando vino Y llevarme un feedback De esos tipos Son tipos que están En un nivel mucho más alto Que el mío Entonces es obvio Que puedo aprender Algo de ellos Hace un par de años Atrás A la Mankind En Aguilpán Que bueno No fue en Fick Pero fue en un evento Similar a Cantemunco Entonces Es una cuestión Que si a mí me ayuda A mejorar La revisión de portafolio Con otros colegas Que van más adelante Es obvio Que a un cabro Que está empezando Le va a servir Porque en un mismo momento Metís a Qué sé yo 50 60 70 autores Están todos Bajo el mismo techo Si tú estás empezando Y andés con tu carpeta Por lo menos Con 10 tipos Podías hablar Y sacar algo en limpio Además que Ya empezáis a hacer contactos Que en un futuro Te puedan dar más feedback Si claro Si Entonces también Se hace necesario Perderle el miedo Al contacto Con otros colegas Con editores también Por supuesto Es como el primer paso Que hay que dar también Si me pasó algo Extraño Hace dos años Que fue la primera Fick a la que fui Que de hecho Fui mostrando portafolio 2017 creo que fue Fue el año En el que estuvo Zafino 2017 Y le pedí Feedback Tenía 15 Por demostrar su habilidad Bueno ahora está guardando La calculadora Los porotos La bolsa con porotos Y nada La cuestión es que Me dio ahí Consejos de cómo mejorar Y el siguiente año Cuando tenía 16 En la siguiente Fick Llegó un Un chico a la mesa Donde yo estaba vendiendo Y me pidió que yo Le corrigiera Ah mira Un chico de tu edad Más o menos Era un poco mayor Ah mira Y yo Yo me sentí como Como que era Magia O sea Te ha ido como Todo un profesional Sí El año pasado Yo fui pidiendo Correcciones Y el siguiente año Llegó alguien A mí a pedirme Correcciones Imagínate este año Van a llegar a Claro En procesión Para que bauticen A mí Unos pasajes Bendígame el viaje Oye Bueno Como no tenemos Detalles Del programa De la actividad De Fick Podemos comentar De manera muy breve Que también hay Digámosle a la gente Que para obtener más detalles Puede meterse a Fick Santiago A la página Al fanpage De Coloquen Google Fick Santiago 2019 Y le va a salir La página Y está el fanpage Eso es muy difícil No vas a conseguirlo Pero Hay charlas Y hay talleres Hay lanzamientos ¿Usted va a dar alguna charla O algo así? ¿Tiene algo confirmado? Yo no Nada Tenemos una sorpresa Que le vamos a contar Al final Exactamente Como podcast Tenemos una sorpresa Que le vamos a contar Al final del podcast Que tiene que ver con esto Pero además de nosotros Ah Yo sé Pero no sé A modo de confirmación Pero a modo de Estimativo De que puede ocurrir Especulación De especular Eso Es que La gente de Aguacero Y la gente de Dibujona Con Christian de Fick Puede que hagan una charla Junto Qué interesante Y estaría muy bonito Y yo estoy muy ilusinado Que se pueda realizar eso Ojalá que más Son gente que son amigos míos Entonces Ojalá que pase Sí Ya ser amigo suyo Ya es un esfuerzo Entonces Yo los felicito A la gente Qué manera Runa para los huevos Pero Pero es verdad No Pero Es súper llamativo Que Que el evento Más fuerte Que hay en el norte Que es dibujona Con la gente Con la gente Con el sur El evento Santiago Es como Si No Es como un Edgame Cuando están Todos ya Al final Reunir O algo así El chavo del 8 Conoció al chavo El chavo del colorado Claro 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 Es un Un crossover Ya estamos hablando Weah Sí Eso Yo Yo tengo El Probabilidad de que pueda ocurrir Eso Y espero que se haga Y por lo menos Lo que yo he escuchado Que la disponibilidad De los chiquillos Es Que sí Bueno También destacar Que dentro de FIC Y este amplio Panorama De cosas que se puedan hacer También Van invitados Y hay gente tan importante Del cómic nacional Por ejemplo Como Alan Robinson Que Es un clásico De los invitados Si este año Todavía no se han anunciado Los invitados Oficiales Del evento Pero Yo creo No sé Si todos los años Hay un puñado De dibujantes Chilenos O residentes En Chile De primer nivel Mundial Pues bueno Está Gerardo Borges Alan Robinson Amancayna Hualpán Carlos Pero Pero Gerardo Borges Cuenta como No es un dibujante No es chileno Pero es un dibujante Afincado en Chile Y es un dibujante De primer nivel Mundial Por eso te digo Que esos dibujantes Generalmente Están en FIC Más allá de que Se hayan anunciado O no Los invitados Oficiales Porque realmente No tenemos La información Oficial Porque FIC No ha hecho Ese anunciado Todavía Por eso te digo Que lo más probable Es que Estos dibujantes Que viven en Chile O que son chilenos Y que generalmente Están Lo más probable Es que estén Como están todos los años Y son tipos Que de verdad No tienen nada Que envidiarle A una convención Gringa La calidad De los dibujantes ¿Cachai? Además creo que va a estar Diego Toro Es como Nivel de invitado ¿Está confirmado todavía? No sé Si Diego Toro Está confirmado Yo sé Muy buena fuente Me lo dijo a mí En persona Me dijo que iba No pero ponte tú Alan Robinson Alguien que trabajó En Star Wars En Terminator En Big World Volver al futuro Volver al futuro Nelson Daniel Casi siempre está No tengo confirmado Si va a estar este año Lo normal es que Nelson esté Y Nelson ha hecho Tortuga Ninja He hecho todo Prácticamente todo Tuncho en Andrado Nómbrate una Y lo más probable Es que Nelson La coloreó Bueno y también Además de las editoriales Nacionales Que llegan a FIC También llegan Editoriales de afuera Sobre todo de Argentina Sí O de cerquita Me acuerdo Que andaba un flaco De Colombia Hace un par de años Con su material He sabido que ha venido Gente de Ecuador También Si no me equivoco O de Perú Un chico de Perú Bueno pero de países cercanos De países latinoamericanos Cachai Y traen su material Y eso es lo bueno de FIC Que ese material No lo encontráis el resto del año En ningún lado Cachai Ese material lo encontráis En FIC Así que si a ti te gusta La historieta latinoamericana El mejor lugar Para comprar historieta Es en FIC Porque además Vienen a precios baratos Cachai En general No te vuelve a la cabeza Es mucho más barato Que comprar un tomo gordo gringo Cachai Y hay mucha historieta argentina Mucha historieta colombiana Etcétera En muchos países latinoamericanos A mí me encanta Bueno También es un momento Para hablar con sus editores O la gente que trae esos libros Como para tener una noción clara De una idea Más o menos De lo que ocurre también En otros países Sí claro Absolutamente Perfecto Y dado ya Que contamos más o menos De que se trata FIC Vamos a pasar Al siguiente tema Que tiene que ver Con lo que ustedes Van a publicar ahí En Porque yo he venido aquí A hablar de mi libro Voy a poner la cuña Voy a buscar esa Voy a poner No pero bueno Contémosle a la gente Que Ariete Va nuevamente Porque es un editorial Que siempre va Desde que nació Ariete Que está en FIC Santiago Y que Van a ver Algunos cuantos lanzamientos Lanzamientos como El fracasado De Claudio Rocco Que es un clásico Ya del Es muy groso además Claudio Rocco Es un excelente dibujante Tiene un estilo medio infantil Pero las temáticas que él toca No son infantiles Ahora acá No sé que Ninguno de nosotros Ha visto el libro Porque acá tengo Que es un libro con lomo De 50 Me dice acá ¿50 páginas ese? Sí Ah no De 50 Entonces son 50 páginas Estas son novedades Claro De 50 lucas No hay presión Va a ir Claudio Rocco Sí Va a estar en el estandariete Firmando Y la demás Es muy buena gente Es muy heredad Entiendo que el libro No es completamente de él Trabaja con Gente de un taller Que se llama El taller sin nombre Que me imagino Que es un taller Que hace él también Información que no tenemos Pero bueno Va a haber un libro Lanzamiento de Claudio Rocco Bueno dice que ellos Tienen el nombre del taller Por supuesto Un lanzamiento de Claudio Rocco Que se llama Fracasado Así que vaya Véalo Dele una ojía Si le gusta Compra Otro título Que también va a aparecer En AFIC A través de Ariete Va a ser Injusticia 2 Con Autoridad De nuestro querido amigo Mi querido amigo El colega Compañero de viaje Amigo Sí Las tiene todas Lo extraña un montón Y que va a sacar El número 2 De su historia Que mezcla algo De biografía Con mezcla De cosas De influencia No es exactamente Un número 2 Porque son autoconclusivas ¿Cachai? Entonces es como Una segunda parte Es como ¿Te lo viste? Yo no lo he visto Digo que es así Ya Yo no lo he visto Porque todavía no sale De enfrente A lo que voy es que No necesitáis la parte 1 Para entender la parte 2 Ni viceversa ¿Cachai? Y no queda inconclusa No hay que esperar la parte 3 Una historieta que se puede leer Pero igual va a ser más feliz Si compras el laptop Por supuesto Pero o sea El trabajo del doco Bueno todo el mundo Conoce el trabajo del doco ¿Cachai? Pueden meterse a redes sociales Cristiando Colomanki Tiene una veilla Un poco complicada De la letra Doc Colomanki Así como suena El tipo es grosso Me gusta mucho su trabajo En Instagram se llama Doc Inks Ya Cierto Y creo suponer Que van a ser 26 páginas Blanco y negro Es lo normal Claro Con portadas Con dos portadas De dos importantes artistas chilenos Que son el primero Gabo Elías Que era un draco Regroso Es un grosso el Gabo Puta Y recordar Para que la gente Ubique El 2017 Llegó un cabro Con su carpetita gigante Igual Y me dice Usted como que Dibuja bien Y como que Voy a revisar mi carpeta Porque yo mire Yo intento dibujar Y todo el tema Y me está llegando Para el huevo Y de hecho Yo lo primero que pensé Dije Ya este carro Muy bien No voy a dibujar Y me pasa la carpeta Y yo Este bueno Un pro Y mierda Lo estoy preguntando A mi Fue justo Me pillo De hecho Menos mal que me pillo En el stand Y resulta que era el Gabo En el stand del lado No Y resulta que era el Gabo Y que Por esas cosas La había dudado Un poco de su trabajo Y parece que le faltaba Un paladazo Como compare Usted es muy bueno De él Es que es súper humilde De él Muy humilde Es que no es muy buena onda Muy capo Si el año pasado Tuve una anécdota similar A la tuya Llegó ahí al stand de Ariete A pedirme que le regrese A la carpeta Y como Guau Tú me tenés que regresar a mí Sí No es muy buena onda Y la pocha De mandar salud Porque Siempre me escribe Cuando me pasan cosas Me escribe preocupado Y de verdad Le agradezco mucho Su preocupación Y buena onda Como colega Y también hay una portada De Dani Jiménez Un clásico de Ariete Otro grosso De la Como de una Es la generación Sí De hecho Entre 30 y 40 Y un tipo muy bacante Dibujado de todo Tiene todos los estilos del mundo Todo el mundo además Lo quiere mucho Una persona muy querida Por su alegría Y su optimismo Y esa sonrisa Tan maravillosa Que tiene siempre Exacto Y que nunca pelea por internet Nunca pelea por internet Nunca opina mal de nadie Es un pan de Dios Es un amor Dani Jiménez Lo queremos mucho Mandamos saludos muy grandes Porque además fue nuestro Suscriptor número 100 Así que Se ganó Dos puntitos Para el sorteo De la 11 Con Diego Un abrazo muy grande Para Dani Jiménez A quien queremos mucho Y esperamos ver Esa sonrisa maravillosa Y ese optimismo Esa alegría sacana De vivir Que se le ven los ojos La próxima vez Que nos veamos en FIC Bueno y otro título Que también van a sacar Es Tecnoar Que es una serie Que amablemente Nuestro título Claudio nos va a explicar Tecnoar Es como Bueno Ariete Es conocido por Temore Temore es una serie Antológica que publica Ariete Y que cada revista No tiene que ver con la otra Tiene una temática similar O así como Como la dimensión Desconocida O como Black Mirror Una serie antológica Ese es el concepto Y va a sacar Una nueva serie antológica Que se llama Tecnoar Que como su nombre Lo indica Tiene que ver Con ciencia ficción Tecnología Y esa clase de cosas La primera revista Que no es el primer episodio Sino que es la primera Historia que cuenta Nomás Porque no continúa En ningún lado Se llama Identitatem El Germán Le puso el nombre Platín Bueno El mejor idioma del mundo Bueno Eso Entonces Es una revista De 32 páginas Los guiones son De Valentina Arenas A quien no conozco Pero lo mandamos Un saludo muy grande Y espero que le vaya muy bien Con su nuevo título Y los dibujos Son de mi amigo del arma Muy seguido Ese cara Se que hace fuerza Está dibujando Caleta Y está dibujando Muy Pero muy Muy bien Muy hablando Hace muy poquito Muy esforzado El cabrón Me cago muy bien Sí Un guión que dibuja mucho Con el talento de una historia Que una vez me escribió por Instagram Dice Señor Podría usted ver mi trabajo A ver si tengo actitudes Para dibujar cómics Bueno Y les deseamos Que les vaya súper bien Pues esos son todos Los títulos que tenemos De Ariete Fracasado De Claudio Rocco Injusticia De Cristian De Colobanque En Abrazo Grande Y Tecnoar De Valentina Arena Y Moisés Hidalgo Y claro Ahora pasemos a Martín Bueno y además De esos títulos Que acabamos de nombrar Como tenemos a ustedes aquí Que también van a lanzar revistas Vamos a partir primero con Martín Que vas a llevar Este año a FIC Voy a llegar Voy a llevar La segunda parte De Tierra Maldita Que Es la continuación No Es otra De las También es Signo Soy yo de Ariete Las series antológicas Esta se titula Moldov Ya Y es una obra Que De verdad Cambia mucho Del primero Agatha Al segundo Moldov Porque Este segundo De verdad Yo me esforcé En que quedara Lo mejor posible Y si te soy honesto No tiene nada Que envidiarle A obras Como Los Piratas O Samuráis Del año pasado Me encanta Sí No pero Esta tiene Tiene mejor pensado El guion Que emociones Estar en conflicto Dentro de esa historia Bueno Tiene harto humor La historia Así que no es algo Muy serio Pero si tiene Al final Un giro Que deja pensando Al espectador Bueno No te lo puedo contar Aquí Porque se arruina La cuestión Pero Digamos que Es una historia Que El final Si comunica Algo Una idea Que el primero No El primero Es básicamente Pura ficción Que es casi Para pasar el rato Ojo No quiere decir Que no lo compran También es una historia divertida El primero Esto más basado Es la entretención Pura y dura El segundo Si tiene una reflexión Acerca de un tema Tal cual Tal cual ¿Bajo qué contexto? Que ocurre En un mundo Postapocalíptico Parecido a cosas Como Mad Max O Borderlands Con todos estos Tipos en el desierto Pankys Que andan en camionetas Con pincho Es un poco tuneado Pero con pura lata Claro Tal cual Con cosas oxidadas Y mucho rock and roll Además Es una historia Que tiene Todos los gustos Incluidos Así que si les gustan Los vikingos Hay vikingos en la historia Si les gustan Los mutantes Hay mutantes en la historia ¿Y si hay ratones también? Si hay ratones en la historia Hay piratas Yo quiero hacer Un pequeño inciso acá La gente que no te conoce ¿Dónde puede ver tu pega? En Instagram Mi página de Instagram Se llama Martin Brush Art Yo pensé que había respuesta En Instagram Listo Martín Brush Art Y yo quiero recomendar Y hacer mucho hincapié En la portada de Moloto A mí de verdad Me dejó Pati Difuso Gracias Pati Difuso En serio Está muy buena la portada de Moloto Martín se esforzó Y la subió como 10 veces Sí Pero con distintos colores Con distintos colores La cosa que está ahí Disponible en el En el Instagram de Martín Que es Martin Brush Art Métanse Vean la de una vuelta ¿Cuántas páginas son? Son 26 páginas En blanco y negro A todo blanco y negro A todo blanco y negro Un hermoso blanco y negro Portada de color Portada de color A la gente que le gusta ¿Qué clase de obras Le va a gustar? Ya dijiste Mad Max Y Borderlands Tiene un humor parecido A Torpedo Este cómic Antiguo Torpedo ¿Cuánto? 1936 Claro Tiene un humor parecido A Boogie el Aceitoso Y tiene un aire igual Solo un aire Tampoco es demasiado A cosas como Al Bar Mayor Y ahí en cuanto al dibujo Un acercamiento Como a ¿Cuál es dibujante? Más o menos Un acercamiento Claro Tampoco es bueno compararse No, no, no Tiene una onda Como a lo que hace Ashley Wood Con un poco de John Gordon Murphy Esa clase de estilo Oscuro Y medio cartoon A medio camino Entre cartoon Y realismo Mucha tinta Mucha tinta Sí, sí Mucha tinta De manera visceral Creo que es una opinión personal Aquí no es secreto para nadie Yo comparto el taller Con Martín Entonces he mirado Por encima del hombro Y he visto las páginas Que dibujó para Molotón Y ha mejorado mucho Si usted compró Agatha Tierra baldita Y le gustó Este cómic Le va a gustar el todo De verdad El triple Yo igual quiero decir Yo balsamente Vi las páginas de Molotón No todas Pero vi algunas Se metió en la noche A mi casa Este huevo fue Este huevo fue La sombra que andaba No, pero Sí Se ve una Una evolución En el estilo de Martín Eso de la tinta Y el tip top Y el cepillo Está mucho más definido Como que tiene un estilo Mucho más definido Que Agatha Y está maravilloso Yo lo recomiendo A ojos cerrados Además Aprovechando Para hacer publicidad Puedo decir que Los primeros Diez personas Que vengan a comprar Una revista Se van a llevar Un dibujito gratis Un original Así que vayan A solo las diez Primeras personas Si llegáis Número once Ya no Igual podéis comprar Dos y te lleváis Dos dibujos Así que si usted quiere Lleguen primero Y se compra Diez Y se los lleva Diez Santiago 2019 Yo este año voy También con una No es tampoco Segunda parte Sino que es otro episodio De otra serie antológica De Ariete Porque el señor La casa de Ariete Que es Fuego y Acero Que es la serie antológica Que estoy haciendo yo Como autor Hago guión y dibujo Y todo ahí Y la primera fue El Samurai Que lo lanzamos el año pasado Lo fue súper bien Que hablaba sobre la muerte Hemos tenido Muy buenos comentarios Más que hablar sobre la muerte Hablaba sobre Sobreponerse a la muerte De un ser querido Como volver a encontrarle Sentido a la vida Después de la muerte De un ser querido Y este año Ya a la gente Que escucha este podcast Seguramente me sigue en Instagram Y ha visto la portada Y las páginas Que estoy oyendo Va Berserker Fuego y Acero El otro día un chiquillo Me preguntó Creo que era un Berserker Entonces me parece digno Explicar ¿Quién invitó a ese niño? Saludos a Jack Que lo queremos mucho Pero Berserker Eran las fuerzas de élite Que tenían los vikingos En general Los pueblos nórdicos Contaban Era un soldado especializado Que basaba su fuerza O su modo de actuar En estar muy muy drogado Con unos hongos extraños Y por supuesto Un entrenamiento muy especializado El tema es que La historieta que voy a presentar Yo este año en FIG Se trata de un caso real De un Berserker Que se enfrentó solo A un ejército De más de 10.000 hombres Perdió por cierto Es obvio Spoiler Pero en la crónica inglesa Ellos invadieron Invaden York El rey Harald Hardrada Que parece que te va a la lengua Es un hombre Que era un rey vikingo Invade York Gana Toma York Y el rey Sajón Bull Windsor Era su nombre Cuando viene a recuperar York Hardrada lo esperaba Más de dos semanas después Y el tipo llegó al otro día Entonces los pilló Con los pantalones abajo Y el ejército estaba borracho Y estaba desperdigado Y le da la misión A un Berserker De proteger un puente Que era el único lugar Por donde el ejército Podía cruzar El ejército inglés Entonces Todo el tiempo que pudiera darle El ejército vikingo Iba a tomar ese tiempo Para reagruparse El tipo dice Según la crónica inglesa Que combatió Más de 10 minutos Un hombre Contra 10.000 Combatió más de 10 minutos A mí Realmente no me interesa Tanto cuánto tiempo duró Y cuánto tiempo tardaron En matarlo Ni que te han trocado Lo que me interesa Es como el tipo Tuvo el valor Para pararse Delante de 10.000 enemigos El tipo tuvo ese valor Cuando te dicen Frank Miller te dice Que en las Termópilas Hubo 300 griegos Que se enfrentaron Eran 300 Este buen se paró solo Y además Los Berserkers Por si alguien no lo sabe No usan armaduras Así que era un tipo Que iba guatapelá De verdad La palabra Berserker Significa literalmente Guatapelá Sin camisa Literalmente No como los espartanos Que ya eran armaduras Con músculos El punto es que este tipo Se paró solo Contra 10.000 hombres Eso es lo que dice la historia Es un hecho histórico Un hecho real Yo lo que cuento En esta historieta Es que lo llevó A este tipo A hacer eso Todo lo que acabo de decir En realidad Es una historieta De amor Y de desencanto Y de un tipo Que está decepcionado De su relación Con su mujer Y lealda Tiene una parte Muy muy emotiva Debe ser Hay un par de páginas Dentro de la historieta Que son las páginas Que más me costaron Desde un punto de vista emotivo No le voy a decir cuál Cuando usted la lea Me comente Ya La típica pregunta Que le hacen los escritores ¿Usted considera Que este es su mejor Ahora hasta el momento? Mira Desde un punto de vista Del dibujo Yo creo que sí Yo creo que sí Hay una doble página Que de hecho subió Un video Como de un pedacito Donde está el ejército Sajompo Son 10.000 soldados Tuve una semana entera Dibujando Ahí está Búsquenla en mi internet Está un video Son 9.999 Los conté Le faltó uno Son 26 páginas Son 26 páginas A todo Blanco y Negro Las disfruté mucho Así que espero que el lector Las disfrute tanto Como las disfruté yo Por cierto Si usted quiere adquirir Este gomin Puede hacerlo En el stand de ariete En FIX Santiago Día 7, 8 y 9 de septiembre Y a los 10 primeros No le vas a sonar A los 10 primeros No le regalamos nada Pero yo toda la revista Toda Y cualquiera que haya comprado Una revista mía Puede dar fe de aquello A todas le hago un dibujo Bastante elaborado En la hoja de dedicatoria No hago un dibujo a la rápida Ni una firmita Un dibujo lo más elaborado posible Según el tiempo me lo permite Y en FIX ¿Vaya a tener páginas originales? En FIX voy a tener páginas originales Portadas originales Yo las portadas las hago en acuarela Que si las páginas las hago A la antigua Con papel Tinta Etcétera Y todo eso va a estar En la carpeta Exponiéndose Y si alguien quiere comprar Un original También están disponibles A la venta ¿A usted le gusta Revisar carpetas De colegas más jóvenes? Sí, en realidad No tengo ningún problema La gente que sabe Que en Arete Van a revisar portafolios Sí, yo voy a estar ahí Disponible Lo que sí Yo tengo como consigna A mí me tienen que pedir Una crítica Yo no doy una crítica Sin que alguien me la pida Nadie, nunca En ninguna página de Facebook Pero la vida sí que lo hace ¿Por qué? La vida sí que lo hace Claro A criticar los zapatos No, pero en serio Es que muchos autores Esperan que tú les critiqués Su trabajo Sin pedírtelo Entonces yo necesito Que la petición Sea lo más explícita posible Porque de verdad Soy pesado para criticar Entonces me complica Cagarle la vida a un cabro Sin que él esté Esperando que eso pase ¿Qué chai? Si alguien me muestra Un dibujo Yo le voy a decir Está bonito Siempre Siempre eso va a ser Mi respuesta No sé que me diga Puta, criticame Y trátame de hacer Que mejore Está como una wea Claro Hazle para tu casa Y entiérrate Bueno, después de esto No sé si quieren que Él les revise la pega Bueno, arrancamos Va a estar revisando yo Igual Bueno, yo tuve Un taller Cuatro años Y de ese taller Salieron muchos Exalumnos Que ahora son autores Profesionales Entonces Algo de bien Hago Cuando critico la carpeta De la gente ¿El psiquiatra Le sale caro? Sí Sí Todo lo que ganan Dijo Pero bueno El que quiere Selector Soy como el profe Whiplash Soy como el profe Whiplash Pero con pelo Sí Bueno Tú Alex Este año Sí De momento No alcanzaste Para eso No, a ver Tengo que Que dar una ¿Cómo es que se dice? ¿Un aviso? Explicación Una explicación No, no voy a dar explicaciones Voy a dar un aviso Este año Los piratas No se publican en FIC No se publican en FIC Señor Guay ¿Por qué? Yo me quiero explayar Un poco aquí Dale Mira Yo Yo tengo como Como una idea De para Donde quiero que vaya El mercado Del cómic chileno Y Para mí Con cómic infantil La idea Es sacarlo Del Digamos Del evento De cómics en sí Y que sea más Un objeto libro ¿Ya? Ajá Para esto Se va a lanzar En la primavera del libro Que es un evento Que se le da mucho énfasis Al libro infantil ¿Cuál es la primavera del libro? No está confirmada Así como con fecha Pero Es el de provincia De provincia Pero aproximadamente Debe ser como en octubre Noviembre Ah, pero es un mes Sí, es como uno o dos meses En primavera Es una decisión editorial Es una decisión editorial Seguro que es en primavera Sí Y Tutos Y seguro que hay libro Y en provincia Hay una feria también Bueno Y Es más una decisión editorial Que Que no haya alcanzado Digamos Pero Igual voy a estar en fic Porque Con Ariete Vamos a estar anunciando Los próximos lanzamientos Y además De que sigue estando El libro anterior De los piratas Que sigue estando a la venta En fic La isla del mago Se sigue vendiendo En fic Yo voy a estar ahí Por si quiere alguna firmita Conversar Y También En la presentación Del El tesoro subterráneo Que es el segundo libro Que se va a lanzar Acuérdese En la primavera del libro Bueno Yo creo que es una buena instancia Para recordar a la gente En verdad Anunciar a la gente De que Del evento de fic A las 11 de la mañana A las 11 de la mañana Va a haber La El gran lanzamiento De Ariete En la En el auditorio principal De la Sí claro Ariete lo que hace Que el Germán El amado líder El más guapo Editor Apolíneo Apolíneo Editor El abdomen Más plano Y escupido De todas las escenas De tener chilena Él lo que hace Es un solo Gran lanzamiento De todos los títulos De Ariete De El año ¿Sube todos al escenario? Sí Él los hace subir De uno El show de Germán A él le encanta El punto es que Se hacen en el auditorio Principal A las El sábado A las 11 A 12 Y se van a lanzar Los creo que 5 títulos Que se van a lanzar Porque dijimos Los piratas No se lanzan Así que se lanzaría Se estaría lanzando En el mismo evento Fracasado De Claudio Robo Injusticia De Colomanky Tecnoar De Valentina Arena Valentina Arena Y del Moisés Hidalgo El Volto Tierra Maldita De Martín Brash Y Berserker Fobia Cero De ¿Quién le habla? O sea 5 títulos De una vara De una vara Y eso es en el auditorio principal Es gratis Entrar Bueno los libros tienen un costo Pero entrar es gratis No puede ir a ver ahí A hablar estupideces Como siempre Y a divertirse Y luego de la charla Bueno Pueden pasar al stand Y a la revista Que mal estincó La pueden comprar O todas Claro Porque además Ariete Tiene la ventaja Sobre la mayoría De las otras editoriales Sobre la mayoría De las otras mesas De que Ariete recibe Tarjeta de crédito Tenemos Visa Y Mastercard Y no sé cuántas más Usted puede pagar Con la tarjeta Ningún problema Checa restaurant Ase están Por supuesto Vales o Dexo No Pero en serio Si recibe Ariete recibe Visa Y Mastercard Y Punto de Ventura 7 Las tarjetitas Las que compran A la gente Perfecto Yo creo que ya Con esto Ya di una Una idea De lo que puede Esperar la gente ¡Tenemos el uncio! ¡Oh! ¡Tenemos el uncio! ¡No me digas! ¡Sí le digas! Vamos a aprovechar Tiene que votar los tres En fin ¿Para qué vamos a aprovechar? Pero no le pega a la mesa Por favor Era más en énfasis Tenemos la gran sorpresa Porque Dilema Morales De Dibujantes ¡Basta Enfic! Santiago 2019 ¡En vivo y en directo! Con público Para que ustedes vayan Compartan con nosotros Se nos ría con nosotros Se ría de nosotros Y además Para que vean Todo lo que se tiene que editar De este programa Y se puede reír con nosotros también Oye Vamos Vamos a hacer un podcast en vivo Es nuestro primer podcast en vivo Con público Al aire Es la primera vez que vamos a estar con público Al aire Esto es nuestro primer recital Y además Además Es en FIC O sea Usted puede ir a FIC A divertirse Y puede aprovechar De pasar un ratito A una mesa El anuncio más redundante En todo el mundo En qué sala Qué hora Va a ser la sala 1 El día sábado 7 de septiembre A las 2 de la tarde Va a durar hasta las 3 Y por supuesto Es gratuito Aunque podemos cobrar Porque no se lo podemos hablar Al corro Oiga Si eso puede cambiar El tema de la sala Y la hora Capaz que de repente Se mueve una media horita O te cambian De la sala 1 A la sala 2 Son cosas normales Cualquier evento La información ya confirmada Que por supuesto puede variar Pero obviamente Vamos a avisarle a la gente Si hay un cambio Pero de momento Y la información confirmada Es que es En la sala 1 De 2 a 3 de la tarde El sábado 7 Y seguro Seguro Usted puede ir a preguntar Al estandariete Y le dan a ese Seguro Porque de hecho Si Diego Toro Alexis Guayu Y yo Vamos a estar en el estandariete Lo más probable Es que no estemos grabando El podcast ahora Entonces Pueden ir a preguntar Y lo van a decir ¿Y qué tema vamos a tocar? Vamos a hablar Espérame Lo tengo anotado aquí Pasar de El hobby Al profesional Un tema Que tanto nos comentan Algunos colegas Sobre todo Los que están comenzando Y que Ahí vamos a poder hablar Largamente una hora Y La idea también Es que como van Como público No vamos a poder interactuar Con nosotros Y hacen sus propias preguntas Yo creo que esa es la idea Sinvergüenza No le tengo miedo Un podcast chiquitito Lo más probable Es que no llegue Una cantidad de público Gigantesca Así que va a ser Lo más fraternal posible Vamos a tratar De que todo el público Participe Y comente con nosotros Que nos lleven jugo Que nos lleven juguito Supaipi Empanadita Toda esa clase de cosas ¿No gusta el café? Sí Hueito duro Somos sureños El punto es que Vamos a estar hablando De cómo se pasa Cuando uno es dibujante Por hobby A convertir eso En ser profesional Y vamos a centrar La conversación En las preguntas De ustedes Entonces Vaya Acérquese Puede preguntar Puede divertirse Ahí con nosotros Puede insultar No insultarnos Vamos a cobrar Por los insultos Vale más caro Pero eso Vamos a basar Vamos a basar El podcast Que grabemos El día En los comentarios Del público En las preguntas Del público Y además Ese podcast También lo vamos A grabar Por supuesto Y lo vamos A editar Y va a salir En vivo O sea Perdón No va a salir En vivo Va a ser emitido Por el canal De YouTube De nuestro Humilde podcast Eso sí Va a ser emitido Después de FIC Porque lo vamos A grabar en FIC Entonces Sí bueno Ahí después Nos va a pisar La edición Se va a hacer El podcast Va a ser como Tres minutos Oye ¿Alguna otra cosa Que comentar Antes que cerremos El programa? Yo creo que falta Que usted nos comente Su parte en FIC Usted no ha hablado De lo que va a ir A hacer a FIC Me imagino Va a ir a pasear A divertirse Lo peor de lo que Estoy comentando Es que quería Con la expectativa De que voy a hacer El especial Y yo voy a Puro hueviar Usted también Va a estar Revisándole carpeta A los chiquillos Que se acerquen Esa clase de cosas Sí Usted es demasiado humilde Don Diego Pero de verdad Es un dibujante Que tiene una trayectoria Una voz propia Etcétera De nada Tengo buena voluntad Para que la gente se acerque Va a estar haciendo Un taller de moda Cómo combinar bien Los zapatos Con el cinturón Un cinturón En FIC No, pero principalmente Bueno, primero voy Porque de diciembre Que no voy a Santiago Y la segunda Es que Bueno, compartir Con los colegas Básicamente O sea, hay colegas Con los que compartía Todos los días Casi todos los días Y el momento Para verlo Y el momento También para ver A los colegas En general Y no solamente A la gente de Santiago Si vuelvo a repetir En general Ver a la gente De Aguacero Como la gente De Dibujona También Así que En verdad Salvo la emisión especial De grabar el programa Con usted Voy a puro huevo ya Así que eso ¿Alguna otra cosita Que quieran comentar Antes de cerrar? Bueno, tenemos que Hablamos ¿El especial De 100 suscriptores Lo mencionamos? Ah, por recordarle a la gente Sí, lo comentamos al principio Pero recordarle a la gente Que haga su pregunta Que haga las preguntas Con hashtag Con educación, por favor Hashtag Pantoja Cualquier indicación Que yo cuando revise Con mi cuadernito Y mi lápiz pasta Pueda anotar la pregunta Es saber que es Del podcast especial 100 suscriptores Y, ah, bueno Además, vamos a tener Un podcast especial Con el tío Gonzalo Martínez Ah, prontito Sí, a finales de agosto Que se pasa a Puerto Muco Así que vamos a grabar el podcast Ese podcast lo vamos a publicar Después de Fixi Y lo otro Es que, bueno Todavía nos queda un podcast más Que ya tenemos grabado Pero sí Avisar a la gente Que el fin de semana de Fix Ese viernes No hay podcast Ah, por razón Y además Ustedes llegan el viernes A Santiago Yo tengo temas personales Que hago antes Yo quizás El sábado en la mañana Llego a Yo quizás llevo el viernes Bueno, el punto es que Vamos a seguir publicando Un podcast semanal Durante todo agosto La próxima semana Es el último podcast Que se publica en agosto Después de eso Viene el fin de semana de Fix Y después de eso Probablemente nos tomemos Uno o dos fines O uno o dos semanas Que no vamos a publicar podcast Porque le dimos duro en agosto ¿Ve chai? Y hay que descansar un poquito también Entonces volveríamos Como a mediados de septiembre O a finales de septiembre Sería el siguiente podcast Así que Si no ve podcast Por dos o tres semanas Después de Fix No se asuste Está dentro de lo planeado Bueno, y después de eso Agradecer a la gente Que haya llegado hasta ahora Que recuerda darle un like De hecho Yo agradezco mucho Agradecerle a Martín Brach Ajá Sí, muchas gracias ¿Qué le pareció Su primer podcast aquí? El primer podcast En el que estoy En la vida Así que No, pues estuviste en el blog de cada Pero eso no Eso no es un podcast Pero igual Dale un video podcast Sí, está Está muy lindo Todo Hasta me dieron comida ¿No te hinchan las cabritas? Las palomitas Palomitas vamos a elevar Es que había pancito Igual lo había comprado Ah, no Que yo me hincho con las palomitas Yo como esas todos los días Ah, ya Tienes parte de la dieta Además es joven Claro Oye, yo Le agradezco a la gente Que el programa Que se lanzó hoy día Que lleva unas pocas Cuantas horas Lleva 13 Que para nosotros Para el programa De harto Sí, y más de 50 vistas En muy poca hora En muy poca hora Entonces agradecerle a toda esa gente Porque cada like Que nos dan Es súper reimportable Sí, a mí me encantan Los likes Sí, pero por eso Cuando se preparaba Hablarte de likes No tenés que decir Que no te gusta Fugir Le encanta pasárselo Por la raja Pero puede escuchar mi podcast Personal En donde voy a hablar De los likes Pero por favor Mándale un mensaje A la Mankai Para explicarle Mira Mankai Yo No es que no me gusten Los likes De hecho No me acuerdo Lo que dije Voy a escuchar de nuevo El podcast Para responderte De hecho Lo más peor Es que ni siquiera Fuiste en tu No, yo me acuerdo De haber defendido Que los likes Si me gustaban Lo voy a escuchar Lo voy a analizar Porque eso no se fue yo Bueno, lo que sea Bueno, chau Amados los audidores Los queremos mucho Hasta luego Un abrazo Vaya fic Vaya fic Veámonos en fic Conversemos Vamos a hacer un podcast en vivo Vamos a estar vendiendo Nuestras historietas Y conversando con la gente Los queremos mucho Chau Besitos Chau Bueno, el tío Claudio cerró todo Así que chau Pero más voy a decir ¿Para qué va a cerrar? Sí No, el tío Más No, el tío No, el tío No, el tío No, el tío